Hola mi gente, bendiciones, Dios te bendiga, Dios te guarde Por aquí tu hermano Alberto Villa de este lado Bienvenidos a este canal de YouTube Dios te guarde, la paz de Dios Esté morando sobre cada uno de tus seres queridos Gloria a Dios En esta mañana, en el momento que estés viendo este video No sé si será de tarde o si será de noche Hay un tema, mis amados, en el cual debemos hablar y reflexionar un poco Y es que muchos cristianos en estos últimos días Se han prestado para, digamos Entrar en lo que es contiendas con la palabra Tanto al punto de llegar a canales De muy alta jerarquía Que tienen muchos seguidores, muchos suscriptores Llámese Es que estos grandes canales Los últimos días Se han visto en Su pico Más bajo quizás De su historia Venimos hablando unos días antes De que Estas cosas quizás podían acontecer Porque estos canales Como el canal de Santiago Matías Uno de los mejores canales de República Dominicana Sin duda Y de todo el Caribe Ha experimentado una baja Y esto Yo pienso que es debido A que Se está dando mal uso De los cristianos La palabra Los cristianos que están yendo Están dando mal uso A lo que es este espacio Contiendas Unos con los otros Debates Unos con los otros Avergonzar Uno al otro Criticarse Uno al otro Cosa De que El evangelio Está para muchos Que lo que da Es risa Por eso es que usted ve Que En estos días Un pastor De 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 a mí lo es, no sé para usted, recibo la llamada de un personaje que todos conocemos y todo esto es objeto de burla, de meme, por eso es que usted ve que el Dr. Nastra invita a la selva Wendy contra soporte a hablar cosas. Y en el último podcast que hicieron hablaban de las cristianas, hablaban de cristianas chapeadoras. Quiero decirte, Nastra, que no hay cristianas chapeadoras, hay chapeadoras que se disfrazan de cristianas. Todas las cosas que no son de Dios, no son de Dios. Puede estar adentro usted de la iglesia y si usted está practicando cosas que no son morales, usted no es de Dios, usted no es cristiano. Es un punto que tenemos que tener claro. Entonces, estos canales están experimentando estas caídas. Por ejemplo, nosotros no tenemos que decir que estamos experimentando caídas. Somos un canal pequeño, recibimos mil vistas, 500 vistas y eso es lo que entendemos donde llegamos. No nos sentimos fracasados, pero últimamente estos canales por estar, creo, me la voy a jugar, faltando el respeto a la palabra de Dios, donde se están mencionando muchas palabras groseras, muchas palabras obscenas. Están teniendo bajas, inclusive donde en primer lugar lo está ya agotando otra persona que no es el acostumbrado Santiago Matías. Hay un doble mensaje, un mensaje tanto para los cristianos como para el medio, que es la plataforma de Santiago. Y es que para los cristianos primero debemos de entender que fuimos llamados, no para hacer circos mediáticos. Usted dirá, este está resentido, usted quiere que lo inviten. Usted puede decir todo lo que quiera, que yo tengo una paz tremenda. Se va a rendir cuenta, se te va a preguntar si predicaste en estos videos, si solamente fuiste a hacer reír a los demás. Como escuché decir uno de ellos, decir, no, pero es que la gente se ríe, el evangelio no es para que usted, el evangelio no es para hacer reír a nadie, el evangelio no es un, no es para payasos, el evangelio es para predicarlo. Amén. Y verdaderamente que da pena que esta situación esté aconteciendo, esta situación esté de esta manera fluyendo. Otro punto es el tema del logo del edificio rojo, la cual representa el triángulo Illuminati. Me parece que ellos han cambiado el logo, creo que lo cambiaron, según estuve viendo, porque saben que este es un país que no se puede estar en contra de los preceptos de Dios. Todo aquello que está en contra de los preceptos de Dios en este país no prospera, se queda sucumbido. Por tanto, yo entiendo que nosotros debemos de saber lo que vamos a consumir, saber lo que vamos a consumir, entender que nosotros no somos nadie sin Cristo. muchas personas que cancelan actividad, quizás desde que Santiago lo llama, pero si se le llaman para una iglesia, no quizás sea el mismo trato. escuché el mismo Goldi decir que le canceló una actividad para ir donde Santiago Matías, donde él ataca la mundanalidad, donde él ataca ciertas cosas, donde él ataca compaginarse con el mundo, donde él ataca todas estas cosas. Y lo vemos como se sabe que va a ser visto por los hombres, pues vamos a suspender la actividad. Todos conocemos a este personaje, sabemos que es súper espiritual y súper espiritual. Y la caída de este imperio se va a deber, escucha Santiago Matías que te lo voy a decir, la caída de este imperio se va a deber, si se sigue en la práctica, a tener los cristianos estando matándose unos con los otros, yo te recomendaría que sigas con tus contenidos, pero tomar el nombre de Dios es un problema muy serio en realidad. Tomar el nombre de Dios es un problema serio. Así que hay que tener cuidado, hay que cuidarse, porque es eminente que se está reflejando la caída de este imperio, se está palpando, se está notando. Y que verdaderamente sería pena porque es un medio que, ok, paga tantos empleados, sostiene empleados, y no sería bueno que este canal desapareciera, pero Dios está siendo celoso con sus hijos, Dios está siendo cauteloso. Y este video es más para edificar que para destruir. Este video es para que los productores de estos canales entiendan de que dentro de la iglesia no puede existir la división, no puede existir contiendas, de que no puede ser ridiculizado. Por más que queremos enviar un mensaje, hay que planear a veces las estrategias para que esto pueda ser de bien. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, vamos a orar para que el Señor tenga misericordia de todos, de todos, de todos los involucrados en esto, que el Señor guarde estos proyectos, pero que también guarde los cristianos. Misericordia, pedamos al Señor para que Él esté metiendo en su mano. Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios con cada uno de ustedes.